El nuestro es un planeta inquieto en el que crecen montañas a partir de mareas de roca fundida. Cada minuto, en algún lugar de la Tierra, un volcán entra en erupción. La gente experimenta una falsa sensación de seguridad cuando pasa un tiempo sin erupciones y piensa que el volcán está inactivo o que se ha extinguido. Desapercibidos y bajo el agua, lentos y contundentes o violentos y explosivos, los volcanes son tan peligrosos como imponentes. Es una batalla constante para los equipos de rescate y la forma de impedir que ocurra es evacuar antes de que el volcán erupcione. Aunque su poder destructivo es despiadado, también son esenciales para la vida en la Tierra. Millones de personas por todo el mundo viven en volcanes activos o sus alrededores. El magma interactúa con las aguas freáticas y esa combinación es explosiva. Durante miles de millones de años, los volcanes han dado forma a la Tierra y a su atmósfera, impulsando la evolución y, más recientemente, cambiando el curso de la historia humana. ¿Cómo nos podemos preparar para el peligro omnipresente de las erupciones volcánicas? ¿Y qué tipo de advertencias deberíamos esperar? En todo el planeta, la humanidad se expone a la catástrofe. El desastre acecha bajo la superficie de la Tierra. ¿Golpea desde el cielo o nos engulle desde el mar? Pero no estamos simplemente a merced de nuestro planeta. En nuestros intentos por industrializarnos, conectarnos globalmente y llegar a las estrellas, se han perdido vidas. Los desastres revelan lo mejor y lo peor de la humanidad, a medida que las tragedias se van sucediendo. ¿Cómo ocurren estos desastres? ¿Y qué lecciones podemos aprender cuando la catástrofe vuelve a azotarnos? Código rojo. En la isla de Java, el monte Merapi es el volcán más activo de Indonesia. Con más de tres kilómetros de altitud, a menudo se ve humo saliendo de su cima. Merapi se eleva sobre la creciente ciudad de Yogacarta y sus 400.000 habitantes. Está en uno de los países más densamente poblados de la Tierra, así que millones de personas viven en las proximidades del monte Merapi. Así que, aunque habláramos de una pequeña erupción, el impacto podría ser generalizado. 25 de octubre de 2010, Yogacarta. Pero esta no fue una pequeña erupción. A finales de octubre de 2010, el Merapi empezó a temblar y se produjeron avalanchas. Los vulcanólogos que medían la actividad sísmica detectaron hasta 500 terremotos volcánicos en un solo fin de semana. Sus instrumentos indicaron que roca fundida o magma había ascendido hasta un kilómetro bajo la superficie. En este estado de alerta, la gente, sobre todo la que vive cerca de los ríos que nacen en el volcán, tiene que estar a la espera, porque el volcán podría entrar en erupción en cualquier momento. Con muchos volcanes, recibimos esas señales, pero se quedan en prácticamente nada. En el caso del Merapi, empezamos a ver una convergencia de factores que hizo que estuviéramos seguros de que algo iba a pasar. Un domo de lava amenazaba con rebosar del cráter. Los domos de lava están formados por magma que es demasiado denso para fluir, así que sube a la superficie y se amontona alrededor de la chimenea. Este domo casi cuadruplicaba su tamaño cada día. Este domo de lava iba creciendo y ese es uno de los peligros independientes a una erupción activa. Un domo es un gran montículo de roca que puede crecer gradualmente y aunque no crezca, es inestable porque debido a su topografía puede que se suelte y se derrumbe. Cuando un domo de lava se derrumba, suele formar lo que llamamos un flujo piroclástico, que es uno de los mayores peligros volcánicos del planeta. El 25 de octubre, el gobierno indonesio elevó la alerta al nivel más alto cuando el Merapi empezó a entrar en erupción. 19.000 personas que vivían en un radio de 10 kilómetros recibieron la orden de evacuar la zona de peligro. El monte Merapi es uno de los volcanes más vigilados de Indonesia y cuenta con un equipo dedicado a él 24 horas. Al día siguiente, el Merapi explotó. Lo cual no era tan sorprendente. Cada dos o tres años se producen pequeñas erupciones y más grandes aproximadamente cada 15 años. Lo inusual fue cómo entró en erupción. La erupción de 2010 fue diferente porque el magma parecía contener más gases volcánicos. Esto produjo una explosión considerable que provocó un estallido lateral de fragmentos de roca y cenizas volcánicas que se precipitaron volcán abajo como flujos piroclásticos. Un flujo piroclástico es un veloz torrente de gases y rocas calientes. Puede alcanzar velocidades de hasta 700 kilómetros por hora y temperaturas superiores a los 1000 grados centígrados. Los gases abrasadores y su alta velocidad hacen que sea especialmente letal ya que incinera todo a su paso. Si no te mata el golpe de uno de los fragmentos, te asfixiarías por la inhalación de gas y te cocerías por las temperaturas del flujo. Para explicar por qué el Merapi es tan explosivo, hay que comprender qué ocurre en las profundidades bajo la superficie de la Tierra, en la sala de máquinas de volcanes y terremotos. La corteza terrestre está formada por varias piezas llamadas placas tectónicas que siempre están en movimiento. Por eso los continentes se han movido y han cambiado durante las eras geológicas. Las placas tectónicas flotan sobre el manto empujándose y chocando en los bordes por donde las placas se elevan lentamente creando nuevas cordilleras o continentes. Cuando una placa se mete por debajo de la vecina, la corteza se recicla. Cuando la placa inferior profundiza en el manto terrestre, se calienta y algunas partes empiezan a fundirse. Esa roca fundida o magma es lo que empieza a ascender a través de la placa superior y acaba por salir a la superficie de la Tierra, formando una línea de volcanes que integran lo que conocemos como el cinturón de fuego del Pacífico. Si trazamos el borde del Océano Pacífico, descubriremos que está rodeado por una serie casi continua de fallas geológicas de 40.000 kilómetros de largo. Abarca la circunferencia completa del Océano Pacífico y contiene casi el 80% de los volcanes activos y durmientes de la Tierra. Hay 129 volcanes activos solo en Indonesia y el Merapi es uno de ellos. ¿Pero qué hace que sea tan explosivo? Normalmente, en los límites de las placas convergentes se pueden generar magmas que son muy densos y que pueden contener mucho gas. Y ese gas proporciona energía que puede provocar erupciones volcánicas muy explosivas. Tanto gas disuelto en el magma del cinturón de fuego porque se recicla agua marina y otros compuestos que pueden ser volátiles. Hay una gran diferencia de volumen entre el agua disuelta y el agua como gas. y cuando ese gas expande provoca erupciones explosivas. Excepto tres, las erupciones más grandes del mundo en los últimos 12.000 años fueron de volcanes del cinturón de fuego. El Merapi es uno de ellos y aún no ha terminado. El cinturón de fuego del Pacífico atraviesa Japón. Como Indonesia, Japón tiene una alta densidad demográfica. Más de 100 millones de personas viven con más de 100 volcanes activos. De hecho, el paisaje de Japón es un archipiélago de estratovolcanes. Situado 200 kilómetros al oeste de Tokio, el monte Ontake es el segundo volcán más grande de Japón. Después del monte Fuji. Es un destino popular entre excursionistas y turistas. La última erupción considerable del Ontake fue en 1979 y no tuvo víctimas mortales. Durante 35 años, el monte permaneció tranquilo. Hasta el 27 de septiembre de 2014. varios cientos de excursionistas estaban disfrutando de los tramos superiores cercanos a la cima cuando de pronto sucedió lo impensable. Unos minutos antes del mediodía, sin previo aviso, el Ontake explotó. Un estruendo desgarró la tranquilidad que se respiraba cuando una ladera de la montaña se rasgó escupiendo cenizas calientes y gases tóxicos. Durante un rato oí varios truenos y al poco los excursionistas empezaron a descender. Estaban blancos, cubiertos de ceniza y pensé que debía ser muy grave. La del monte Ontake fue una gran erupción y además fue imprevista, no lo habían predicho. Sin duda fue una sorpresa para la agencia meteorológica japonesa. La erupción de Ontake no estaba prevista porque no se produjo la actividad sísmica habitual antes de una erupción causada por el magma que se acumula contra la corteza terrestre. La explosividad de Ontake se originó en un vapor supercaliente, lo que se conoce como erupción freática. Una erupción causada por el vapor se produce cuando el magma que sube a la superficie interactúa con una masa de agua que podría ser subterránea o estar en la superficie. El agua se calienta y se convierte en vapor bajo presión. Si esa presión se acumula, se pueden crear fracturas en la superficie de la Tierra y esa presión se libera en una oleada explosiva ascendente de vapor de agua caliente y en el proceso fragmentos de roca se desprenden debido a las nuevas fracturas y también son expulsados con el vapor. Un torbellino letal de gas abrasador y roca pulverizada salió despedido por el flanco del volcán en una oleada piroclástica. y los excursionistas que estaban en lo alto cerca de la cima se vieron envueltos en esta nube. Este flujo de escombros y vapor abarcó un radio de tres kilómetros desde el origen. Al día siguiente de la explosión más de 200 servicios de emergencias participaron en los trabajos de rescate. Pero la actividad continuada del ontaque impidió que se llevaran a cabo. Por desgracia hemos tenido que suspender el rescate debido a la actividad volcánica. Es muy desafortunado y muy frustrante. Estamos bien preparados pero no podemos hacer nada contra el poder de la naturaleza y al final me siento obligado a afrontar que esa es la realidad. Un mes después de la erupción inicial el número de muertos oficial era de 63. los cuerpos de seis excursionistas nunca se recuperaron. El peligro de estas erupciones explosivas es obvio. Son poderosas, impredecibles y destructivas. Pero incluso los volcanes relativamente dóciles y tranquilos pueden causar daños. Famoso por sus coladas lábicas espectaculares y frecuentes el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái atrae a 2,5 millones de visitantes cada año. Su atracción más popular es el Kiluea el volcán activo que más tiempo lleva en erupción continua de la historia. La erupción lleva 35 años desde 1983. Es un volcán relativamente cómodo para visitar porque gran parte de la actividad es relativamente lenta. Hay sitios por donde fluye lava que no están dominados por una actividad explosiva. Pero esta erupción relativamente cómoda solo lo es en relación con otros volcanes. El 3 de mayo de 2018 nuevas fisuras quebraron el paisaje expulsando chorros de lava a 50 metros de altura. Emitió gas corrosivo y lanzó bombas lábicas. Ahora mismo está a unos 3 kilómetros y se mueve a unos 100 metros por hora. 2.000 habitantes se vieron obligados a evacuar mientras la lava en su inexorable avance se tragaba 6.000 hectáreas de terreno y seguía creciendo. Esperaba que mi casa no quedara destruida pero supongo que Dios tenía otros planes. Es trágico pero por otro lado es precioso porque es la destrucción y la creación absoluta a la vez. que la lava fluya de forma constante sobre el suelo como una erupción efusiva o que salga disparada en una explosiva se debe a de qué está hecha la lava cuánto gas está disuelto en ella y a su viscosidad. Al contrario que los volcanes del cinturón de fuego la lava del Kiluea se origina en las profundidades del manto terrestre lo cual significa que es mucho menos gaseosa y más viscosa que la de los del cinturón de fuego. El volcán hawaiano se encuentra en medio de una placa y está asociado a un punto caliente una pluma de magma que sube desde las profundidades de la tierra. Esto causa un aumento de las tasas de fusión del manto que cuando se funde crea gran cantidad de magma que llega a la superficie de la corteza. Este magma está tan caliente que empieza a abrir un agujero en la corteza terrestre. Sale por donde quiere. El mayor flujo de material saliendo a la superficie terrestre en uno de estos puntos calientes está en Hawái. Crea un tipo de volcán que llamamos volcán escudo. Son algunos de los volcanes más grandes de la tierra pero solo se ve la punta que sobresale del mar como pasa con un iceberg. Un volcán escudo se forma con capa tras capa de lava enfriada. La división entre estas capas es más débil que la roca circundante y la lava bajo una presión extrema atraviesa la roca agrietándola y creando fisuras. El 29 de junio de 1983 una de estas fisuras señaló el comienzo de la erupción del Kilwea. Nada puede detener la lava. Si viene, viene. Las coladas de lava son impredecibles. No sabes la cantidad de gas que saldrá. En la escala de un volcán del cinturón de fuego las explosiones no son tan vigorosas ni llegan a la estratosfera pero son letales y en el pasado ha muerto gente en acontecimientos explosivos. Te hace sentir impotente la verdad. No puedes hacer nada al respecto. Las suaves pendientes que caracterizan a los volcanes escudo contrastan con la icónica forma del estratovolcán que suele ser el tipo más destructivo. Un estratovolcán es básicamente el típico volcán que todo el mundo visualiza al pensar en un volcán. Es el que tiene forma cónica formado por muchas capas de lava o fragmentos de roca pulverizada. Con la roca la ceniza y la lava expulsada en cada erupción los estratovolcanes aumentan de tamaño. Esta enorme tarta de capas de lava endurecida y ceniza volcánica puede hacer que las erupciones de los estratovolcanes sean especialmente destructivas. Por eso el radio de evacuación es tan importante para los volcanes. Tenemos muchas pruebas que indican que si un volcán ha visto ese tipo de actividad en el pasado tiene el potencial para repetirla en el futuro. Para el estratovolcán Merapi el radio de evacuación de 10 kilómetros resultó ser insuficiente cuando empezó la segunda fase de erupciones. Una semana después de empezar bombas de lava y oleadas piroclásticas descendieron por la ladera. Tengo miedo y soy consciente del peligro por eso estoy intentando salvar a todos mis vecinos. Hubo bombas volcánicas asociadas con la actividad del Merapi. Es un fenómeno volcánico habitual que se observa en los estratovolcanes. Son pedazos de magma semiderretido que salen volando del volcán y siguen una trayectoria balística. Un manto de cenizas cubrió el paisaje y muchas reses murieron asfixiadas. Los que al principio se negaron a abandonar sus granjas en las fértiles laderas del volcán empezaron a llegar por miles a los refugios de emergencia. Estábamos en el mercado de Butó cuando nos ordenaron que lo evacuáramos porque estaba lloviendo arena en la zona así que huí. Hay que recordar que la ceniza volcánica no es como la de una barbacoa. No tiene una base de carbono sino de silicio por lo que irrita los ojos, la nariz y la garganta. Tras una exposición prolongada se mezclaría con los fluidos corporales y formaría una especie de cemento en los pulmones. El 6 de noviembre, casi dos semanas después de la erupción inicial, la zona de exclusión fue aumentada a 20 kilómetros habiendo ya casi 200.000 personas desplazadas. Llevamos aquí demasiado tiempo y nos preocupa mucho la situación. le pido al presidente que por favor nos trasladen inmediatamente a un lugar más seguro para que nuestros hijos puedan volver al colegio. En las cercanías de un volcán en erupción hay bastantes riesgos letales por los que preocuparse pero cuando miles de personas abandonaron la zona de exclusión del Merapi las autoridades también estaban preocupadas por sus efectos a mayores distancias. Sí, queremos escapar de Yogacarta porque hay mucha ceniza en el ambiente no tiene sentido y mi padre y mi hermano están enfermos. las rutas de vuelo son muy densas y especialmente por el Pacífico Asiático cada vez hay más posibilidades de que la ceniza volcánica impacte con un avión en pleno vuelo. Al sobrevolar un país como Indonesia hay cientos de volcanes activos que podrían generar una pluma volcánica en cualquier momento. La ceniza volcánica expulsada que puede alcanzar altitudes de 10 kilómetros desataría el caos en la maquinaria de un avión. La ceniza volcánica puede causar muchos daños a un avión de diversas formas. Con una exposición mínima se produce lo que se llama arenado en las ventanillas y la visibilidad se vuelve nula. Lo más perjudicial sería que la ceniza volcánica entrase en la turbina del motor de reacción y se derritiese volviéndose líquida porque recubriría los componentes y al final haría que el motor se parase. Una situación catastrófica que en 2010 causó muchos problemas en Europa. 14 de abril de 2010 Eyjafjallajökull En Islandia conocen bien la actividad volcánica. Su interior montañoso está salpicado de coladas de lava, chimeneas activas y cráteres humeantes. Esta actividad geológica atrae a miles de turistas cada año a la isla del hielo y el fuego. Islandia tiene muchos volcanes y como hay erupciones explosivas casi cada década, se les da muy bien monitorizar volcanes y comprender sus señales de advertencia. con Eyjafjallajökull sucedió lo mismo. La actividad sísmica alrededor del volcán nevado comenzó en 2009 y fue aumentando de forma constante hasta el 20 de marzo de 2010. La primera fase de la erupción fue muy benigna. Eran fuentes de lava de bajo nivel que provocaron riesgos locales, especialmente para los turistas que habían ido a visitar ellos solos el volcán. Cuando me enteré de la erupción del volcán decidí que quería venir, así que reservé un fin de semana, vine a ver el volcán y ha sido increíble. Aún me pican los ojos por la ceniza volcánica, pero ha estado muy bien. El 13 de abril un enjambre sísmico señaló el inicio de la segunda fase de erupciones del Eyjafjallajökull. La presencia de un glaciar encima de un volcán activo crea unas condiciones en las que se puede dar una actividad mucho más explosiva. El magma calienta el hielo que se derrite, el agua enfría el magma y el resultado es una erupción muy explosiva. El volcán siguió en erupción hasta junio para cuando se calcula que ya había expulsado 250 millones de metros cúbicos de ceniza volcánica a la atmósfera. Durante la erupción del Eyjafjallajökull en 2010, los vientos fueron inusuales y llevaron la ceniza desde Islandia al espacio aéreo europeo e incluso hasta África. La ceniza solo llegó a 10 kilómetros de la atmósfera, lo cual no es significativo en comparación con otros volcanes del mundo. Pero sí como para llegar a la corriente en chorro y que la transportara hacia el continente europeo. La mayoría de países europeos cerraron sus espacios aéreos y en seis días se cancelaron más de 100.000 vuelos. 10 millones de pasajeros se vieron afectados y el 48% del tráfico aéreo mundial sufrió el impacto de este suceso. Se calcula que le costó a la industria de la aviación 1.700 millones de dólares. La erupción de Leyaf Yalayokul estimuló la investigación de métodos de mitigación. Aparte de dispositivos experimentales para la detección de la ceniza, se emplearon sistemas de alerta anticipada y redes de comunicación global. Hay una red de nueve centros de asesoramiento sobre ceniza volcánica que colaboran por todo el mundo para advertir a los aviones cuando se espera que haya una actividad volcánica o cuando se produce. Usan imágenes por satélite y observaciones desde la superficie. Normalmente podemos avisar con varios minutos a un avión que ya haya despegado y cuando se produce la erupción inicial y los aviones ya se han desviado o han aterrizado, el riesgo asociado disminuye considerablemente. 3 de noviembre de 2010, Yoga Karta. Cuando el Merapi llevaba cuatro semanas en erupción, el caos seguía reinando en los aeropuertos de Java. Las erupciones volcánicas pueden durar días, meses o años. La duración media de una erupción volcánica es de entre tres y nueve meses. La gente que se quedó durante la erupción de 2010 recibía advertencias y predicciones y predicciones constantes del gobierno sobre las condiciones que podían esperar en el volcán. Le surgían a que evacuaran y la mayoría de los habitantes evacuó las zonas de mayor peligro, lo que llaman la zona roja en Indonesia. En el momento, al gobierno indonesio le costó mucho convencer a algunos habitantes de que la amenaza era real y que, por su bien, debían alejarse del volcán, aunque fuera por un tiempo. Ante tales peligros, ¿por qué había gente que se resistía a evacuar? Para muchos, el peligro de abandonar sus tierras ancestrales podría ser incluso mayor que la amenaza que representaba el Merapi. Si hablamos de riesgos, vivir en la ladera de un volcán no es la mejor decisión. Pero la mayoría de gente que vive en estos sitios no tiene otra opción. Son los únicos sitios en los que se pueden permitir comprar tierras o simplemente las ocupan. Esas parcelas que normalmente usan para la ganadería y la agricultura son sus únicas posesiones en la vida. Y, por ese motivo, a menudo se muestran reticentes a abandonarlas. por todo el mundo, cientos de millones de personas asumen un riesgo potencialmente devastador al vivir en volcanes activos o cerca de ellos. El motivo por el que tantos pueden sobrevivir allí irónicamente se debe a los propios volcanes. Toda la superficie está formada por materiales volcánicos. Ese material se desgasta y degrada muy rápidamente y empieza a formar suelo muy fértil. Las partículas de ceniza liberan todos sus elementos y esas partículas están disponibles para que las plantas las extraigan como nutrientes y generen su crecimiento. al valorar los riesgos familias y comunidades deben decidir si vivir a la sombra de un volcán volátil merece arriesgar la vida. La ceniza que cubrió las comunidades cercanas al Merapi hará que varias generaciones después el suelo sea fértil y rico en nutrientes. Pero en los días siguientes la zona quedó ahogada bajo su peso. Las fábricas y las escuelas tuvieron que cerrar y se perdieron cultivos por valor de varios millones de dólares. ¿Qué puedo decir? Las naranjas se han echado a perder. Ya no puedo recogerlas para irlas a vender a Yakarta. Ya no valen nada. En 1991 se creó el programa de volcanes de la década. En un principio fue diseñado para examinar cómo podrían estudiarse mejor los riesgos que presentan algunos volcanes para los centros de población y cómo se podrían mitigar esos posibles peligros en caso de nuevas erupciones. Nuestro informe diario siempre incluye el tiempo que hace, las condiciones de humo en el cráter, los terremotos, el viento, las temperaturas y también la deformación del cráter en el momento. La idea era reunir a expertos científicos y de protección civil para que compartieran su conocimiento y planearan de forma anticipada la gestión del siguiente desastre natural. A no ser que estés delante es difícil visualizar el inmenso poder de los volcanes. Imaginaos una erupción explosiva tan fuerte que abriera un cráter de 1,6 kilómetros en una montaña y lanzara flujos piroclásticos a velocidades supersónicas y la Ares de 4 metros que transportaran casi 3 millones de metros cúbicos de barro a 27 kilómetros. El monte Santa Helena llevaba sin erupcionar unos 100 años así que estaba previsto que se produjera una erupción. La erupción del monte Santa Helena en 1980 ha sido el evento volcánico más letal y destructivo económicamente en la historia de los Estados Unidos. El monte Santa Helena fue fascinante porque entró en erupción de una forma nunca vista. Hubo señales claras de que algo pasaba en el monte Santa Helena antes de mayo de 1980. en cuanto a actividad sísmica la ladera norte de la montaña se estaba abultando lo cual debería haber advertido a mucha gente que estaba a punto de ocurrir algo terrible. Se movía más de un metro al día. Era increíble. Las cosas no se mueven a ese ritmo en la corteza terrestre. Es muy peligroso. El glaciar se está rompiendo en este lado del volcán en la ladera norte y eso podría producir una gran avalancha. 18 de mayo de 1980 monte Santa Helena. Se estableció una zona de exclusión pero poca gente hizo caso del peligro. No hay nada que temer. Es más peligroso que se caiga uno de esos árboles de detrás a que explote la montaña. Un terremoto de magnitud 5,1 justo debajo de la ladera norte causó el mayor desprendimiento registrado de la historia. La liberación de toda esa roca de esa presión sobre ese nuevo cuerpo magmático que se estaba creando en el volcán permitió que los gases volcánicos hirvieran de repente provocando una gran explosión. Ahora mismo estamos justo sobre el monte Santa Helena y no cabe duda de que ha comenzado la actividad volcánica. Se ve humo y ceniza saliendo de la cumbre de la montaña especialmente de la cara norte. Todas las erupciones se comparan usando el índice de explosividad volcánica. El IEV es una escala para volcanes que se basa en cuánto material se expulsa, a qué altura y cuánto dura la erupción. es una escala del cero al ocho siendo cero una erupción no explosiva y el ocho responsable de algunos de los eventos más colosales que hemos visto en el planeta. Cada intervalo entre el dos y el ocho es logarítmico lo cual significa que es diez veces peor que el intervalo anterior. El IEV del Quiluea es cero muy suave. La erupción del Ontake de 2010 con un IEV de tres es mil veces peor y la del Merapi otras diez veces peor. La erupción del Monte Santa Elena fue un cinco en el índice de explosividad volcánica. Por lo que fue cien mil veces más explosiva que la del Quiluea. No uno sino varios flujos piroclásticos recorrieron enormes distancias a velocidades casi supersónicas. Cuando pensamos en una erupción volcánica nos imaginamos una erupción vertical que sale desde la cima del volcán hacia el cielo. En el caso del Monte Santa Elena el volcán explotó lateralmente o de lado. ¡Fuera del puente! Formó un anfiteatro en ese instante que luego dirigió la explosión inicial en horizontal produciendo un nuevo flujo piroclástico que no pudimos que no pudimos prever para anticiparnos debido a la nueva erupción lateral. Recorrió unos 40 kilómetros desde el volcán. Arrasó con todos los abetos de Douglas que estaban en las cercanías y más allá de esa zona. Los troncos de los árboles quedaron tirados en la dirección de la erupción. También dejó una gran zona con vegetación quemada o chamuscada más allá lo que indica que la temperatura alcanzó por lo menos los 300 grados centígrados. En el momento de la erupción había bastante nieve en la cima y antes de la erupción de 1980 había varios pequeños glaciares estivales. La erupción movilizó la mayoría de esa nieve y también destrozó los glaciares de la cumbre. Todo eso acabó transformando lo que llamamos una avalancha de roca seca en un flujo de lodo o colada de trítica que causó bastantes daños incluso a 60 kilómetros de distancia del volcán. 7 de noviembre de 2010 Yogacarta El coste humano de la erupción del Merapi de 2010 fue enorme. 353 personas murieron cientos resultaron heridas y miles tuvieron problemas de salud causados por la ceniza. casi 200.000 personas fueron desplazadas y sus vidas y hogares sufrieron daños incalculables. Tras seis semanas el Merapi por fin se calmó lo suficiente como para que las autoridades bajaran el nivel de alerta y permitieran el regreso de la población. Pero el Merapi no tiene un sueño profundo y solo es cuestión de tiempo que vuelva a despertar. La gente experimenta una falsa sensación de seguridad cuando pasa un tiempo sin erupciones y piensa que el volcán a lo mejor está inactivo o se ha extinguido. Pero la escala de la vida y experiencia humanas es mucho menor que la escala de la mayoría de volcanes. Para reducir los riesgos hay que aprender qué se puede esperar de los volcanes y a menudo lo hacemos por las malas. Se consigue estudiando cada erupción en el presente y en el pasado. Estudios colaborativos como el programa de volcanes de la década pueden proporcionar pistas de dónde se podría producir el siguiente desastre. Al seguir la migración de los terremotos podemos rastrear la ruta del magma para predecir con precisión el inicio de una erupción. Y las pistas del registro geológico también pueden ayudar a comprender mejor los eventos volcánicos. Ha habido muchos fenómenos diferentes que han dejado su huella en el registro de los depósitos que los científicos podrían estudiar. Dependemos de ese comportamiento para hacer predicciones. No es una garantía pero ayuda a entender qué se podría hacer. Al final en lo que respecta a los volcanes por mucho que sepamos o por muy preparados que estemos siempre debemos estar listos para lo inesperado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!